¿No te puedes amarrar los zapatos? A la Tuti pones que te amarran los zapatos. Hasta el día me duele la cintura. Ay Dios, ¿ya lo cuidaste? No, se lo amarré vos. Ya lo cuidaste, Tuti. ¿Cuántos años tiene usted y se puede amarrar los zapatos? ¿Te duele la cintura, su culo? ¿Qué puso? Bien, porque usted usa tenis. Pero usted todavía se los amarró. No, yo me los amarré. Yo no te pido el favor. Yo no te pido el favor que me amarré, que me metan los zapatos. Yo sola me los trago y las tú. ¿Verdad? Vaya. Mira el choque. Mira el choque. No te pido el favor. Ahí que me mueve el zapato. No se da todo sabor también. Eso ya lo estoy yo, ¿no es usted? Ay, a mi a Betty, mire. Abusiva es. ¿Qué es ella? ¿Es ella no es usted? Dice a mí. ¿Qué es ella no es usted? Yo la escuché aquí, es lo que sabes. ¿Qué es ella? Bien bobita. ¿Pues sí? ¿Lóculo con las sillas? Sí. El bebé no se ha levantado porque lo tienen en la cama todavía. ¿Está durmiendo? Está durmiendo. Un bebé, un bebé está pintando. Es linda. Aunque sea como si estáis. Vamos a ver como si estáis. Vamos a ver como si estáis. ¿Qué? Vení. Espérame. Doña Betty. Doña Beatriz. ¿Qué? ¿Qué? Berta. Ah, Berta. 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 Berta Noemí se llama. ¿Sabes qué? Sí, doña Betty. Así Berta Noemí dijo un libro. ¿Así dijo él aquel día? Doña Betty. ¿Y por qué querés que yo comparte con esa vieja loca? Es que nadie está diciendo que comparte. No, es que así dijo el que se llama. Doña Betty una cosa la voy a decir yo. Es que porque estaba brava y no me voy a tocar porque yo. Uh, uh, uh. ¿Qué pasó? No. ¿Se dice que yo iba al año 2000? No, yo le digo el 80. ¿Cuándo usted llegó? ¿Va a quemar la onda que le esté pegando al hombre va? Sí. Ajá, doña Betty. A ver si usted es de los que no le pegaran porque ya lo tenía todo golpeado. Sí, porque mira, porque a mí me cae mal cuando digan, ah, este, que yo me voy a mover a Berta Noemí. Yo lo comparto con esa señora Terleca. Pues sí. ¿Entonces no se llama así? Pero es más bonita que usted. Ah, yo sí. Yo soy más guapa a la parte de ella. Por ella que es Colocha, dice. Por yo soy más guapa que ella. No creo. ¿Qué le parece a la sentía? Vamos, le vamos a preguntar a Guate, si es cierto. ¿Quién es más guapa? Doña Noemí? Yo. ¿O Doña Betty? ¿Cómo se llama? Ah, debe decir el miedo. No me hago. ¿Quién cree que me va a pegar? No me va a sacar el ojo. ¿Qué le parece a la sentía? Chino, ¿quién es más guapa? Doña Noemí o Doña Betty? En los puntos iguales, Doña Betty. Chino, ¿no es amigo? ¿También? 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 ¿Usted? ¿Lobo? ¿Lobo? ¿Quién es más guapa? Doña Noemí o Doña Betty, ¿no? ¿No le gusta a la mujer? No. No sé. No sé. Son iguales. Son iguales. Lo único que Doña Betty no se hace es ese rayón a la mitad de las anterras. Las dos anterras. Las dos anterras. ¿Ella por qué se apinta? ¿Por qué se copió conmigo? Doña Betty, usted es copiona. Sí, es copiona. Sí, es copiona. Pero cuando ella andaba para arriba y para abajo, si era tu color, el pelo suyo era así. No, el mío está como rojo porque está quemado el sol. No, no es que sea copiona. Le voy a decir algo. ¿Ella copió conmigo? No, le voy a decir algo. Cuando yo me arreglaba mi pelo, yo me lo decía ondulado, ella también. Si yo me ponía pantalón y el short, ella también. ¿Usted ponía pantalón y el short de una vez? Sí. Me ponía pantalón y el short. Ah, no. Ahorita. Primero ella solo con faldas. Ahora no. Como mira que ella se pone pantalón, se pone el short. Doña Betty, usted se parece a la chentilla en el pelo, dice. Un saco. No parece con esa gente usted. Mire, yo le voy a decir algo. Doña Noemí es bien chula, pero su pelo se lo hizo mierda a alguien. Por favor. Usted dice, Brian, mire. No, tampoco. Mire. No, Brian. A usted también, Brian. No, no vaya a compartir con esa gente. ¿Quién está hablando, Doña Betty? Vos también. No, así dijo Brian, así tenía la cabeza puro cutete. No, no me diga nada, pues. Tú no me compartes con esa vieja. ¿Verdad? Doña Betty, ¿qué han hecho si se le ha llamado la tona de mí? Mire, si se llama. Ah, si se llama. Ella se llama Berta Noemí. No. Vaya. Vaya. Así es, Doña Betty, así lo dijo. Verda se llama Berta Noemí. Ella se llama Berta Noemí. Ella se llama Berta Noemí. Así dijo Don Lino la otra vez. Ah, no me digas que hubiera. Vaya. Dice que él sabe porque él pidió con usted y que no lo niegue. Bueno, nunca me registró los papeles, nunca me registró mi federal. Él no sabe nada. La cartera sí se la revisó una vez. No. El que sabe, solo mi familia sabe. ¿De qué año soy yo? ¿De qué fecha, todo eso? La campaña de palomas. No. No, no. 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 Con una cara que invoca el abuelo. Yo le dije que iba a lobo. Me levantó la cara. Sí, así estaba. Así estaba y nosotros le hablamos. Llegamos en la cara para que nadie no lo viera. Y como no lo llegan a conocer, estaba la parte de ella. Ya vete, a mí me dio risa, pero cuando usted llegó y la retoca. A mí no me vaya a tocar porque le vuelvo a ver. Yo no la voy a tocar a usted, le dice. Cuando usted le dijo, ua, ua. ¿Cómo gritó usted? ¿Tiene miedo? ¿Sabes por qué me cae mal a mí? Es que la chantilla le pegó al hombre. Y lo arruinó todo. Entonces viene el aguambado que se dejó. Puta bola es parata, hombre. No te dejé. No la pegue. Yo la agarré y la tiré hacia ella. No la pegue. No le pegue a ese hombre y le dije yo. Ua, ua. A mí un poco porque un solo percajo pegue. Que le pasa el carro. Que le pasa que ella me tocara. No le pasa que me tocara. No, ya usted no la voy a tocar. En el primer vergazo. Vaya, miren pues. Yo tengo una duda mucha. Dígame. Yo he visto un tatuaje a la Karol G. Y se lo vi a doña Betty. ¿Verdad? ¿Usted tiene tatuaje a la Karol G. o no? ¿Aquí, eh? ¿Por qué? ¿A aquel lado? Ah, es que andaba con camiseta ese día. Ajá. Del verguero comienzo de la ochentía. Entonces usted es famosa. Este tatuaje. Ah, miren. Ah, sí, pues. Ahí tiene tatuaje. Ahí está, ve. Es de la Karol G, miren. De mi mamá y de mi papá. A ver. El nombre. Carlota. Ajá. Carlota. Y el nombre del... Vicente. Mi papá. Ah, yo pensé que Vicenta decía. Ahí viven así. ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! Sí, Dios, como no. Como se ve así, muy hermoso. Yo pensé que decía Karol G y Vicenta, decía. Ah, la ochenta. No. El nombre de mi papá es mi mamá. Doña Betty, ¿duele hacerse un tatuaje o no? No. 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 Hay que tomar unas tres cervezas nada más para que no... ¿Solo tres? Solo tres nada más. Más ya no. Ahí más no. Solo de ahí... Ahí la maquinita nada más. Los nervios se les molesta a uno. Porque como uno va moviendo... ¿Cuando agapullan? El cuero. ¿La aguja? En la aguja. Es un tinte. ¿Y cuánto vale? Mmm... Está caro usted. Está caro. Bueno, yo creo que un cuate aquí en Jabalí me lo hizo. ¿Cuándo? Este es 3.50. ¿Ese no tenía más? Yo no tenía, pero yo me lo volvía a... Retocar. Ah, retocar otra vez. Ajá. De nuevo. Una vez estaba trabajando en la nueva y... Y... Mi primo me lo hizo de regalado. Pero él me lo hizo. Como él se fue para los Estados Unidos y él me lo hizo. Pero cuando yo llegué bien tomada a la casa... ¿Usted se fue a Estados Unidos? Se me pegó la sábana aquí. Y yo hice así. Y cabal al tinta pegó la sábana. ¿Pero usted se fue a Estados Unidos? No. Mi primo. Ah... Mi primo. ¿Cuándo llegué a Estados Unidos? Sí. No, mi primo. Entonces fue... El que me lo hizo se fue para Estados Unidos. ¡Oigan de gemelos! ¡Ah! Compartieron los dos amores. ¡Vaya! Se me lo hizo de acuerdo, va. ¡Vaya! Se me lo hizo de acuerdo, va. Se me lo hizo de acuerdo, va. Se me lo hizo de acuerdo. Este no sé, mi viejito chulo. ¿Qué tenés vos? Ahora falta el sorbero. Con calzoneta los dos. Y los zapatos. Con mucho calor. Sí, es cierto, corazón. Se me lo hizo de acuerdo. Y mira vos, nada. ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! Mire, va a haber partidos. ¿Dónde? ¿Dónde va a ser la jugada? A la Martillo, creo. Y la... La espalda. A ver, vamos a ver el partido. Y a ver la pelota. ¿Vas a pintar? Ajá. A ver que recién se la llevan. Mañana. Por ahí me llevan a mí, unos cuates ahí. Me llevan a la moto. ¡Oh! Esa se hace. Es cierto. Bueno, ¿cuánto llevamos ahí? Ya voy a comprar mi moto yo. ¡Qué mero Dios! ¿Uñabete, ustedes quisieron la moto? ¿Sí mero? Me la vas a comprar. Mire si de casa hay esa moto. Esa es muy grande. No, pero vaya a ver. Muy grande. Vaya a ver, diga. Y a ver que me quiebro la mano del camino. No, ya no tiene que... Este hombre ya no toma. Así es doña Betty. Deje de tomar. Y va a ver que mire. Fíjese, doña Betty, queriendo se puede. Yo he escuchado allá en la sede, que los días sábados que está en su casa, y no hay con quién, y a veces llama a su hija y no le contestan. Allá está mi casa para que vaya a desayunar, para almorzar conmigo. Ajá. Cuando quiera, yo le invito. Bueno, no tiene a dónde ir. Porque a veces no le contestan. Vaya, a ver, a ver, le van a contar a Mariel. No, lo que pasa es que cuando yo llamo, llamo, nada me contestan. Yo solita vivo en mi casa. Ay, asco. A veces le llamo yo a él, ve, que me voy a acompañar a la casa. No, nadie llega. Doña Betty. Nadie llega conmigo. Ayer me di así, me dio un caldo. ¿Te ha llamado o no te ha llamado? Sí o no? No sé si hemos un caldo. Lo adoptas para hija, dice. De veras. De veras. Usted no adopta chino. Ah, para chino, dice. No, usted adopta chino. Para marido. No, yo no quiero marido. Estoy bien así como estoy. Doña Betty, pero usted si tiene esposo. Yo no tengo marido. ¿Eh? Tuve mi marido, pero ahora se murieron. No, no se han muerto, que ahí está viviendo y coleando. Es para el otro putado que está vivo ahí. Ahí viene. Tuve marido, pero ahí están muertos para mí. Yo no tengo nada. Soy madre soltera y yo vivo. Feliz. Así como estoy ahorita, feliz. Y nadie está en la par de alguien ahí. A mí no me gusta que me estén ahí enojando. Es nervios. Es cierto. Yo trabajo para mi comida y todo eso, para pagar la casa, para pagar luz. Yo no necesito que un hombre esté en la par mía. Yo estoy bien así como estoy. Porque sale y yo le he visto salir, tía Betty. A veces está comiendo tamales ahí solita. Sí. Ahí tiene más libertad de uno. Y a Betty. Va. Ella la vigila, dice. No. Una vez la encontré, iba a tía Betty. No, me encontró. Sí es cierto. Y volvió a regresar y yo estaba comiendo tamales ahí. Sí. Ajá. Y a veces me llevo dos para la casa, los calentos para irme a trabajar. Ajá. Y mire, ahorita que yo recibí mi pago, fui a pagar yo dos comedores. Uno de aquí y el otro de allá. Ese es lo bueno. Es que pasa como yo pido comida así de mi nombre. Ya el día pago, pues entonces yo vengo a pagar todo. Es cierto. Lo que quede ahí. Bueno, fui a pagar la comida, fui a pagar luz. Ahí me quedé. Y nada. Y ahorita voy a volver a pedir fiados que me dan. Para pagar a la otra quincena. Sí, bien, bien. Y uno paga tiene la quincena. No, porque... Porque me pongo que el piso es solo para la comida, para la comida, para pagar la luz, para pagar la casa. Es cierto. Y ahorita viene el pago de la casa también que tengo que pagar. Bueno, está bien doña Betty.